Pregúntele cuántos dispositivos que puede alcanzar, hasta qué área. Dile que necesitamos conectarlo, que si se puede conectar al centro de carga, el módem ese, que si es Telcel o Movistar o Baja Celular de la compañía que es rural, ¿cómo le hago? Pero pregúntele bien y pregúntele que si ese sistema que tienen las compañías, no sé si sea Telcel o sea Movistar, pero es un cuadro así y se pone, pero lo que no sé es si se consume luz o trae batería o cómo trabaja, quiero saber yo, no entiendo. La primera vez que lo miré fue ahí en internet, pero muestra un cuadrito nada más Jesús. Dile que te explique bien cómo ellos son de este proveedores, de la compañía Telcel, que si puedo ir con Movistar o puedo ir con ellos, porque yo me urge y cuando yo trabajo no estoy comunicado y aquí necesitamos el servicio de eso, es para trabajar, lo quiero para trabajo duro, porque todo el día estoy aquí, entro a las 7 de la mañana y salgo hasta las 7 de la noche Jesús. Y dile que si me va a dar problemas, ya tuve una mala experiencia con un dispositivo, que me duró, no cargaba, nomás duraba como 20 minutos y se iba la carga. Mira, necesito yo algo para trabajo, porque estoy trabajando, dile, que no te venda una cosa eventual nada más de emergencia, de unos días que pasé una llamada, no, yo ocupo para tenerlo aquí, verdad, en la mesa. Dile, mira, aquí es donde trabajo. Y yo necesito que me asegure bien y que me diga la verdad, pues, para no estar con estas cosas. Ahora lo del internet me interesa mucho por los datos, porque tengo que ir a hacer depósitos o ir a correr a una tienda o mandarte a hablarte y que me deposites. Y yo quiero estar en la base de datos de aquí, del sistema, no es el sistema de Telcel o UNEFO, no sé, pero tiene que haber una compañía que solucione este problema para las personas que trabajamos en la zona rural, porque estoy en la zona rural de Tecate. Te quiero mucho e investiga bien eso, hijo, porque no tiene caso.